La expresión de hoy es costar un ojo de la cara. Bueno la primera palabra es ojo, ojo se refiere a esta parte de nuestro cuerpo, los seres humanos poseemos dos ojos, uno, dos y los animales también, muchos animales tienen ojos y la cara simplemente es esta parte del cuerpo así que costar un ojo de la cara quiere decir que algo tiene el precio de un ojo como un ojo que se encuentra en nuestra cara. Bueno la expresión costar un ojo de la cara quiere simplemente decir que algo tiene un precio muy elevado o que cuesta muy caro, es algo que es muy costoso, que vale mucho o que tiene un gran valor, así que los hispanohablantes decimos me costó un ojo de la cara para decir que algo es muy caro y que tiene un gran valor. La expresión costar un ojo de la cara, los hispanohablantes la solemos usar para referirnos a algo que cuesta mucho trabajo y sacrificio o cuando algo es extremadamente caro. El origen de esta expresión es un origen literal ya que el creador de esta frase lo dijo de verdad ya que le costó un ojo de la cara. Pues el protagonista de esta frase es el navegador y conquistador español Diego de Almagro que en el siglo XVI se dedicó a realizar expediciones de exploración y ocupación por Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y Chile. Al cabo de un tiempo Diego de Almagro regresó a España para encontrarse con el rey Carlos I. En esta reunión Diego de Almagro le dijo al rey el negocio de defender los intereses de la corona española. Me ha costado un ojo de la cara. Entonces este es el origen de la expresión y esta frase la utilizó Diego de Almagro refiriéndose a que la exploración de la nueva tierra le costó un ojo de la cara. Con el tiempo esta expresión se volvió famosa y se convirtió en una expresión utilizada por todos los hispanohablantes en el mundo. Bueno, muchas gracias por seguirme. Estoy trabajando para realizar más videos de español real y para mejorar el canal de YouTube. Así que por favor denle me gusta a este video y suscríbanse al canal en YouTube. Hasta un nuevo video de español real. Cuídense. Un ojo de la cara. Un ojo de la cara. Un ojo de la cara. ¡Gracias!